Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video, este día vamos a jugar un juego muy peculiar, nunca lo he jugado Es uno que empieza con Z Miren, Zelda cual iniciamos, Legends of Zelda Legends of Zelda Vamos a iniciar por hacerle el corazón, vamos a ver Hay que esperar que instale Debemos ser pacientes Hay que esperar 26 megabytes Oye, apenas va por 8 esto Me voy a jugar en Mario 64 Mario 64 Música con copia No, como volteo la cámara, ayuda Como volteo la maldita cámara Ah, ya, ya, es que ya no jugaba esto Es que esto era un grandioso cuando yo derroté a ese maldito de Bonser Si, estoy en otro mundo donde no tengo unas otras estrellas Creo que voy a conseguir una estrella acá Si no, si le he conseguido, se suscriben A ver, es que no he acordado como No, como era Como se hacía en donde le salto No, no, no No, no salió, no salió No, como... A ver... Ah, ya está, ya está, ya está, ya está A ver, vamos, vamos Vamos a jugar Zelda Tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú Ya, 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 perdón Ya, ya, ya Ya no haré Ya no seré el más tonto ¡No! ¡Qué intro tan larga! Filedón, ni sé qué sé, ni... Ay, Dios mío No veía que tengo que poner nombre A ver... No No Voy a poner... Lo... Esa es la U, ¿verdad? No Lo... U... Lo... Y ahora... ¿Quién? 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 ¡No! O... ¿Quién? ¡No! A ver, vamos a hacer esto A ver... Y esto ¿Qué hago? ¿Qué hago yo? Bueno, no sé lo que apache, pero está en inglés Por favor, por favor, por favor, por favor Quiero conocer al personaje Tiene un sombrero muy gracioso ¡No! Ayuda, 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 ayuda No, hombre, qué demasiado, esto va a ser desesperado Le diré cuando ya Ok, 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 ok Después de un largo tiempo llegó esto Una imagen en 3D muy fea Ok ¿Un caballo? ¿Cómo se armará el tipo Zelda, verdad o no? ¡Wow! ¡Wooow! Pero vamos a ver toda la historia que... no sé Ay Dios, qué lento es esto paco aunque se apure ya me gusta estar esperando les diré con ella si quieren busquen un youtube ya creo que se está poniendo interesante no tu ex de 5 años después no bañaste ahí van a empezar con esto mejor al parecer este vato no el caballo me va a matar el caballo me va a matar no me va a embrujar si me pisa es porque es malo no latinoamericano maldito latino se robó esta cosa latinoamericano te robaste mi cosa ay dios que no no entiendo nada de celda al final despertate mira ya te robaron tu flautín dale luna piña apurate oh oh mirándome ay no no encima me robó la flauta y me robó el caballo no no que latinoamericano que latinoamericano modo latinoamericano activado ok este video va a ser algo no será tan divertido digo yo no me robaron mi caballo no pobre de yo ahí estoy tirado tirado bueno buscaré chamano con la vex con mi espadita y con esto ay dios ay dios ataca chamano que hago eh quitar este globosito que hago yo ahora a ver creo que acá se vino el caballo no le entiendo nada de este juego uh puedo rodar ah no nomás gasté mi tiempo pero como brinco no brinco ah porque brinca muy épicamente esto buena buena que hago no parece calum parece otra cosa ay no no tenía que brincar inútil ay dios mire estoy alucinando primero me roban el caballo y ahora me pasa esto por qué dios por qué no he hecho nada malo what ah no mire latinoamericano ahí estás dame mi caballo ahora dame lo que te voy a dar a pul pero como se llama el personaje dígame en los comentarios como se llama no no ya lo pusieron loco ya 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 perdí ya perdí ya perdí primero me ponen loco y después me roban el caballo después me roban mi flauta que ahí venía mis cinco mil que sales no esto es nada que te apura no que hago celda apúrate no hombre ahí les daré un conto a ver qué pasa no 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 planta versus zombies planta versus zombies de ahí sacaron planta versus zombies latino vas a pagar por lo que no has hecho loquín como que loquín no oh oh no y el malito se fue no lo dejaron encerrado lo dejaron traicioneros latinoamericano y traicioneros no lo convertieron en un lanzaguisante voy a ver qué hago con la R y mi espada mi espada me la quitaron en serio nada qué hago ah no 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 el que es pura historia no loco después tendré que leer puros de youtube hasta que termine este video amigos espero que les haya gustado y perdón por no hacer casi nada sino que esto es pura historia es como por si tomar agua de coco pero bueno 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 al rato al rato o mañana o ahora un directo no sé claro pero bueno nos vemos en un próximo video y chao no 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 no